qué hay de nuevo fútbol maniáticos bienvenido además a mi canal hoy estamos con otro capítulo de la serie el resurgir y bueno pues en esta ocasión os voy a mostrar lo que ha dado de sí la pretemporada con el estándar de lieja y algún fichaje que hemos hecho en concreto hemos hecho uno y bueno pues yo espero que podamos hacer un par de ellos por lo menos más no porque nos hacen falta algún jugador que otro en alguna en alguna posición y bueno pues chicos antes de continuar déjenme recordarles y decirles que muchas gracias a la gente que ha suscrito al canal que ya somos 370 suscriptores en este momento en el que estoy grabando el vídeo y bueno que últimamente pues sí que es verdad que ha habido actividad en el canal y se están suscribiendo pues gente y bueno pues desde aquí darle las gracias y también a la gente que ya estaba suscrito y que me sigue desde desde que abrí el canal y bueno y para los que no me conocen pues decirles que qué bueno que pueden entrar a echar un vistazo al canal y si les gusta el contenido y lo que hago pues que bueno que se suscriban que así poquito a poco entre todos pues iremos creciendo en el canal y bueno también decirles que no se olvide de activar la campanita que les proporciona youtube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise y si les gusta este vídeo que voy a mostrar a continuación como los que mostraré en un futuro y como los que he mostrado ya que lo tenéis en el canal pues dejar un like muy importante también compartir y comentar cualquier opinión que tengáis respecto a los vídeos como lo podéis dejar en comentarios abajo en la descripción y bueno yo los leeré y yo os contestaré también no y bueno también decirles que bueno pues la descripción también estará el link del canal por si alguien lo quiere echar un vistazo desde ahí en mis redes sociales que también pues las podéis me podéis seguir porque hay a veces que hago puntualizaciones de las partidas en las redes sociales y bueno pues es interesante que me sigáis para estar atento atento a todo y también pues algunas otras cuestiones que creo que os pueda que les pueda interesar bastante luego tienen que hacer es entrar no van a tardar ni dos minutos en verlo y bueno pues si hay alguna cosa que les interese que ya digo yo que hay alguna que sí que les puede interesar pues que le echen un vistazo y que y que lo vean no y bueno pues ya sin más dilación vamos a ver chicos ahora mismo pues como nos ha estado yendo en un primer momento voy a mostraros el único fichaje que he hecho que bueno pues ha sido es decir que esto ya estaban cuando yo entré en el club ya el orlando se ha más y man les tenía y sané miangue yo vi un lugar ya estaban en el equipo cuando yo entré y el único fichaje que he fichado yo cuando estaba de entrenador ha sido el central france brot son un jovencísimo central nos hacía falta un central porque andábamos escasos de de centrales y bueno este no fue mi primera opción pero bueno en las primeras opciones o se me iban de precio o no querían venir al club y bueno pues me decidí por este jovencísimo central como digo fran flor son que bueno 22 añitos sueco y bueno pues no es que tengo los atributos muy exagerados pero bueno creo que sacando y dándole minutos puede llegar a a rendir bastante bien en el equipo no podemos ver que el cabeceo tiene 13 en entradas tiene 14 marcaje 13 luego también pues en anticipación tiene 14 en colocación 13 en concentración 12 determinación 14 o en equipo 13 y serenidad 12 que son pues valores que yo yo miro mucho luego también pues podemos ver qué sacrificio tiene 14 valentía tiene 14 en físico pues bueno no es que ande muy allá pero tampoco es malo y creo que podrán mejorar aceleración tiene 12 a nace de salto 13 equilibrio 12 fuerza 13 y recuperación 13 y velocidad 13 pues es bastante bastante completido no en cuanto a bajas de momento no tengo ninguna aunque creo que tendré porque bueno el goruch se me ha puesto cazurro le ha dicho que se quería ir del club y bueno pues le he tenido casi que mal vender porque me estaba alborotando al gallinero como se suele decir al alborotando a todo el equipo del vestuario y pues al final lo he tenido que dejar de ir por 500 mil euros cuando estaba al lado creo en 850 mil y colins fai pues tres cuartas partes de lo mismo se estaba poniendo muy farruco que se quería y que se quería ir y bueno pues este igual se va al gante pero este hemos podido sacar un poquito más 775 mil euros que puede llegar a un millón 200 mil euros aunque bueno ahora mismo está en un millón 600 mil euros pero es que como digo no lo puedo sacar de otra manera porque no quieren estarse en el club así que pues haya ellos luego pues bueno vamos a enseñar un poquito lo que son o como hemos jugado mejor dicho con las tácticas que tenemos no vamos en el programa en amistosos y bueno pues el primer amistoso frente al estándar de lieja lo ganamos 3 a 0 podéis ver aquí 3 a 0 lo ganamos pues marcamos que in green green level en propia puerta y 2 de masín les tenía aquí pues sí que es verdad que no acabamos de rematar con las calificaciones aquí pues el único que fue un mejor fue el este año con un 8,7 miami con un 7,3 mar marín con 7,2 si miro con 7,1 y baseutén con un 7,3 después pues nuestro va a jugar frente al ferit baros y otro partido amistoso que este partido amistoso lo perdimos estrepitosamente por un contundente 3 a 1 marcaron iván petriac rui pedro y stefan espirovsky y bueno pues se hicimos malísimamente mal jugamos ya os digo yo que jugamos de pena y bueno pues el siguiente partido que nos enfrentaba al leper pues le ganamos 1 a 0 contra el leper con marcando samuel bastien que últimamente bastien está jugando bastante bastante bien bueno aquí he de decir que no lo he dicho en el primer partido sacamos la 4 2 3 1 asimétrico vamos a quitar el volumen para que no me moleste asimétrico en la siguiente que pedimos 1 3 frente al baros y pues sacamos a 4 1 2 3 asimétrica que bueno pues aquí nos dieron para el pelo en la siguiente que ganamos 1 0 pues volvimos a jugamos con una 4 1 4 1 y bueno ganamos 1 a 0 estaba estaba probando como digo las alineaciones que mejor podemos utilizar aquí volvimos a la 4 2 3 1 que yo creo que esta es la que mejor me ha ido la que mayor rendimiento me ha tenido y creo que con la que yo creo que si no cambia empezaremos a jugar la temporada y la supercopa que nos va a enfrentar a las brujas el siguiente partido pues fue contra el roe selare que también jugamos sólo a 4 2 3 1 y lo ganamos 2 a 0 otra vez con gol de bastien que como digo está haciendo bastien y algo está haciendo una pretemporada muy 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 buena y bueno pues luego en el último partido que empatamos a 0 también saqué la 4 2 3 1 como digo la que más estoy utilizando la 4 2 3 1 y si nada cambia pues es la que sacaremos en la supercopa que es el partido que nos va a enfrentar puede ser aunque voy a que voy a traer al canal en cuanto a el próximo episodio vamos a ver más o menos cómo puede jugar el brujer aunque luego puede cambiar aquí juega pues que una 32 32 con el ética en portería mitrovic tensil y de carlí como tres centrales por delante de ellos está amrabad y volver en el centro del campo estaban aquí en una banda de bonaventura en la otra banco y arriba de delanteros están clever y raza y puede que jueguen así o puede que no esto luego ya pues lo iremos viendo no chicos bueno qué más deciros pues deciros que en cuanto a en cuanto 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 a la plantilla si nos vamos a los jugadores que mejor están jugando para poder porque como os digo esta vez tal cual como como en el otro la otra serie que os dije con él y si me voy a me voy a fijar me voy a regir por lo que os dije no me voy a fijar en los nombres y uno es muy bueno de nombre como no tenga una calificación buena y no está haciendo buenos partidos va a ir al banquillo chavales así de claro y aquí por lo que hacer lo mismo de momento las mejores puntuaciones pues mira a la primera ha sido luche luche bits luche luz que bits es que vaya nombrecitos luz que bits que bueno que ha jugado para cuatro partidos de titular uno saliendo desde el banquillo con dos asistencias una ocasión creada una ocasión creada bien digo una vez jugado del partido y con una puntuación de 7,44 en el lateral izquierdo lo más seguro este es lateral derecho en el lateral izquierdo lo más seguro que salga poco ñoli que bueno ha jugado un partido titular tres de saliendo desde el banquillo con un gol una asistencia y una ocasión creada con un 7,23 fai no cuenta porque no se va a ir samuel bastien que como decía estaba haciendo una una gran pretemporada también pues con cinco partidos saliendo de titular uno del suplente o desde el banquillo tres goles y una vez mejor jugado el partido con un 7,13 también saldrá en el extremo derecho uche acbo pues lo mismo seis partidos hasta jugado todo con un gol una asistencia dos ocasiones creadas y dos veces mejor jugado del partido con un 7,12 saldrá en el centro del campo o del medio centro más sin les tiene si se recupera de la lesión que es muy probable que no se recupere porque tiene que volver a entrenar dentro de seis días pues hubiese jugado pero como está lesionado no va a jugar quizá luís indula pues lo mismo cinco partidos jugados de titular o uno de los años del banquillo con una puntuación de 7,7 también jugará al lado de acbo en el medio centro luego pues aquí tenemos a base seuden que es un central que bueno ha jugado cuatro partidos pero no los ha jugado enteros ha salido desde el banquillo ha marcado un gol y tiene una puntuación de 7,3 veremos a ver lo que podemos hacer con este jugador es en a mi angue que bueno es lateral izquierdo también pero al estar poco nioli por delante lo más seguro que pongamos a poco nioli razban en marín con un 7 probablemente sea el que el que salga titular en la media punta life it también en central con un 7 pues será el que salga de titular en la zaga luego tenemos a paul josé en poco que es extremo o delantero interior en apoyo e izquierdo pues este lo más seguro que con un 6,98 también salga de titular y luego pues bueno ya tenemos a cimirot que bueno que puede que que tenga su oportunidad teníamos a daece pero se ha lesionado y no creo que pueda estar en el partido guillermo ochoa pues también será el portero titular y ximo luego tenemos a mí los cosas no bits que es un defensa central que también pues creo que lo más seguro que sea el que esté acompañando a a life it en la zaga veremos a ver voy a ver si o bien este o bien sido más más suelden veremos a ver veremos a ver cómo lo iremos viendo entre estos entre estos dos jugadores y bueno pues y luego los demás pues ya pues estarán ahí pues para 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 cuando la ocasión lo requiera no o sea como os digo me voy a fijar por los por la media que haya tenido en la pretemporada y como vayan yendo luego después no voy a hacer nada más chavales así que bueno chicos pues creo que de momento es todo yo os quería mostrar cómo me había ido en pretemporada el cómo me habían ido las tácticas que en qué táctica había sido mejor y qué táctica había sido un poquito más que había que remodelar la un poquito y luego pues los jugadores como han estado quien ha rendido más y no ha rendido menos y bueno pues de los que han rendido menos pues pero también porque han estado lesionados ha sido luis pedro cabanda que bueno como veis pues sólo ha jugado ha podido jugar dos partidos porque ha estado lesionado y bueno también el que pues es bastante tenemos puestas bastantes expectativas en él es mendy carcela que bueno también ha estado lesionado no ha podido jugar casi nada sólo ha salido un poquito en un partido de suplente y bueno volveremos a ver cómo se van recuperando para poder intentar pues tenerlos en lo antes posible no así que nada chicos si os ha gustado el vídeo de hoy dejar un like comentario compartir cualquier opinión al respecto y bueno pues como digo el siguiente partido del estándar de vieja será la supercopa contra contra brujas que yo no sabía que la que la jugaba o sea que igual me supongo yo que el brujas fue el ganador de la de la de la liga de la júpiter pro league el año pasado y el estándar de vieja pues ganaría la la croc croc y cap que me supongo que será pues la copa belga así que nada chavales os espero en el próximo capítulo con el partido de la supercopa creo no sé si será vamos a ver si esa ida y vuelta o sólo esa o sólo esa ida pues aquí creo ver que sólo es un partido o sea que será a un partido sólo chavales nada lo dicho nos vemos muy pronto un saludo hasta luego el próximo capítulo